La gente que yo vivo, hay un camionero socio del primo mío que dice que él se levanta deprimido y cuando uno ve un like mío, le da ánimo. La gente me lo ha dicho, le dice, vale. Pero mira chico, te voy a poner un ejemplo. Y para que tú veas, aquí es algo normal. Pero para que tú veas, yo lo veo desde el punto de vista, la importancia que para mí tiene. Y es una mierda que quizás tú mismo dices, una pinta, pero un carro. Un carro. Y gracias a Michael, eran uno de mis doloros de cabeza más grandes. Y llevándole un año, y yo gracias a Dios desde que llegué a este país, lo que me gusta, que hay muchos artistas que no lo han podido hacer. Y yo no lo he dicho. Pero si yo veo, y así yo veo, mía. Pero eso es un problema. Ese dentro de muchos, era un gran problema. No sé si tú me entiendes. Un año aquí todavía falta. No, no, no. Pero te digo, eso ahora, hablando de los carros, que no es por eso, pero hay una muchacha que yo al frente aquí, la de los tumbacocos, que es la de las uñas, la que estaba haciendo, no es. Que el otro vecino ahí tumbacocos, ella me, lo del carro, yo le dije, te voy a reservar un carrito, Andrejo, ¿cuánto mil pesos baratos? Andrej, que le voy a andarle en cinco, un Hyundai 2017. Se lo voy a andarle en cinco con mil pesos a usted. Y ella no lo cree. Con 250 millones le dije, ¿para qué me apagaran? ¿Qué neta? Entonces, por eso quiero coger esos programas, para las personas como ella, o como muchas mujeres que hay aquí, que, ¿a qué les exigen? Aquí les he pasado un trabajo, ¿sí? Y es lo que tú me dijiste ahora mismo. Que es mucho, pero yo no estoy ayudando a nadie, yo lo estoy cobrando igual. Yo lo sé, pero tú lo ves de ese punto, pero sí siempre hay personas que tienen un nivel de agradecimiento, aunque sepa que es mutua, pero sí hay un nivel de agradecimiento. Yo sé, yo sé, yo sé. No, no, pero yo lo veo porque la gente no sabe, es como que yo le diga a un electricista, oye, conectame el cable este, el electricista, y eso no es nada, no es nada, no es nada, no es nada para ti, pero yo seré incapaz de pegar tu cable, porque yo no soy el electricista. Entonces, ahí es cuando yo, cuando viene gente, ahora que viene el caso, viene gente que quiere trabajar de mecánico, y a veces me hace un trabajo, y cuando lo voy a pagar, piensa en el que es poco, yo le digo, tú piensa en el que es poco, porque tú no eres mecánico, que el mecánico eso lo hace con nada. Lo que tú no eres mecánico, tienes que estar en YouTube, tres días estudiando para poner una tuerca. No eres mecánico, entonces no lo puedes hacer fácil. Entonces, a lo que iba con los tres palos, porque te quedan dos. Ven, yo pensaba, que yo lloraba todos los días, que yo pensé que yo tenía los ojos enfermos. Yo venía manejando con la ventanilla abierta, yo tenía un Nissan, 2005, 2006, en el 2013. Yo venía con la ventanilla abierta siempre, y el aire me daba a la mañana, así que me venía a trabajar a las 7 de la mañana. Seres todos los días, las lágrimas son las salidas, no, sin hacer uno, no, manejando las lágrimas salidas. Ese es el adentro de ti. Sí. El sufrimiento adentro. Pero fíjate tú, fíjate tú que, mira, entre las tantas cosas que tú has hecho cambio, el hecho de cambiar hasta físicamente, eso es, fíjate, y tú quizás no te has detenido al pensar de que eso es una cosa, y eso es una, de pinga, eso no todo el mundo lo hace ya. Y estamos hablando de la personalidad, del cambio físico, y eso no lo hace todo el mundo. Todo el mundo tiene que la fuerza voluntaria, el deseo de poder hacer el cambio de personalidad. Imagínate tú ya a la parte de Internet, pero para cambiar, pero para cambiar, te digo porque como yo te conocí, ya ves, yo no te conocí gordo, yo te conocí así, pero tú me enseñaste ya fotos de cuando, digo, cojones, si tú cambiaste así, así. Pero yo cambié, en el 2019 yo estaba así, güey, por una jeva que me separé de ella, que sufrí con cojones, una colombiana, que sufrí hacer esas colombianas, te cogen, te entran con los ojos, te sacas con los ojos, tu vida no va adelante. La colombiana es, eso me están llamando desde Cuba para 100 pesos, le voy a contestar. Dime, grábame, grábame, porque estoy en un live ahí con él. ¿Cómo estás? A ver, ¿cómo puedo salir de un live aquí? Pero no te veo, para que la gente te vea. Hola, cabrón. Hola, cabrón. ¡Eh! Tú eres Lizzy. ¡Eh! Pero Lizzy, pero qué bonita tú eres. Oye, si tú no fueras familia mía, Lizzy. Eso es una foto, está congelado, ya que el internet ya no. Estábamos aquí almorzando. No sé si nos ve. La delambre, la conexión está en el carajo. No, no sé yo. Es que está congelado. Oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tú verás, tú verás. ¿Te iba a mandar un... ¡Vení! ¿Te voy a mandar? ¿Te voy a mandar? Yo no soy yo. ¿Te voy a mandar? ¿Te voy a mandar? ¿Te voy a mandar? Oye, pero qué bonita. Oye, tú eres bonita, Lizzy. O te arreglate para hacerme el like. ¿Tú te arreglate para hablar conmigo de Cuba? Vamos a tener que hacer un... Vamos a tener que hablar por... Por WhatsApp o el audio. Dale, vamos a hablar por audio. Espérate. Te voy a colgar para hablar por audio. Vamos a andar 100 dólares. ¿Ella con la que es el uno? Sí, ella no, ella no. Pero ella es hija. Ella es hija casual de una alco que tiene que ver con un hombre. Con un hombre o menos. ¿Cómo estás, Lizzy? Ven, ven. Ah, te ves el like, pero ven. Lizzy, que voy a mandar el like, ven. Ven.